Música Recuerdo que al llegar me miraste Fui solo una más de cientos Sin embargo fueron tuyos Los primeros boleteos Como no pude darme cuenta Que hay expensores prohibidos Que hay pecados compartidos Que tú estabas tan cerca Me disfrazo de ti Te disfrutas de mí Jugamos a ser humanos En esta habitación Guardo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos catos Que no se quieren dormir Mis anclajes no pararon Tus instintos Ni los tuyos Mis cajidos Dejó correr mis tuercas Y que hormigas Me retuerdan Quiero que no dejes Destrujarme Sin que yo No te digan nada Que tus llamas Sin alegrías Sin alegrías Sin engancharme Sin engancharme Sin engancharme Sin engancharme Sin engancharme No sé qué acabó sucediendo Solo sentirá entre dardos nuestra incómoda postura Se dilata en el espacio, se munda el dolor en el costado Y se me nublan los recodos Tengo sed, estoy tragando, no quiero no estar a tu lado Me distraigo de ti, te disfrazas de mí Jugamos a ser amados en esta habitación gris Guardo el agua por ti, te deslizas por mí Jugamos a ser dos capas que no se quieren Por mí Me moriré de ganas de decirte Que te voy a echar de menos Las palabras se me aparten, me decían Las entrañas, fijo que no sé, que no has sabido, fijo que no me gusta estar contigo Y al perderme entre mis dedos, te recuerdo sin esfuerzo Hoy moriré de ganas de decirte Que te voy a echar de menos Que te voy a echar de menos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video